Hoy en día a todos nos gusta estar conectados. Da igual donde estemos o qué estemos haciendo. Por eso, Opel OnStar convierte su coche en una zona Wi-Fi, compatible con el uso de 7 dispositivos al mismo tiempo. En España y cada vez en más países del extranjero, esto significa que los pasajeros pueden conectarse a Internet durante el viaje, lo que hace que los viajes largos sean más divertidos. Siempre que haya cobertura, OnStar proporciona una conexión Internet 4G rápida y estable. Y la potente antena OnStar hace que pueda navegar por Internet, incluso cuando la cobertura móvil es deficiente, ya sea para ver un vídeo, jugar, compartir, actualizar o subir sus cosas a Internet. Con Opel OnStar usted y su familia están conectados. Opel OnStar, su asistente personal de servicio y conectividad.